Hola, 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 ante todo un saludo, mi nombre es Ecrú Gallardo y estamos en ruta por la Costa del Sol en Andalucía, España. Vamos por la zona de las farolas, la farola, la urbanización, la farola. Esta pues está entre la Cala de Mijas y el Faro de Calaburra. También tenemos pues la zona de... por donde estamos pasando, aunque a oscuras, pero es Playa Marina. Playa Marina es una playa nudista que está señalizada como tal y que no es la que hace nudos, sino la que las personas pues pueden ir libremente sin ningún tipo de ropa. Esto está en el kilómetro 204 de la Nacional de 140. Y continuamos por esta vía, esta Nacional de 140, la A7, kilómetro 204-205. Y también tenemos un cambio de sentido, el cambio de sentido del faro. Nosotros vamos en dirección hacia Málaga, pero podemos hacer cambios de sentido y dirigirnos hacia la zona de Cádiz. Y esto está en falta, bueno, falta de kilómetros de Málaga, 34 kilómetros y fue en Girola, 5 kilómetros. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ahí tenemos el Faro de Calaburra, a mi izquierda. Y esto está en el kilómetro 205, creo que era. Vamos a ver la señal. Efectivamente, 205 está la playa del Faro de Calaburra. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo. Hoy en ruta por la Costa del Sol, en Andalucía, España. ¡Hasta luego!